Bogotá y Quito se sumaron al grito feminista por el que miles de mujeres unieron su voz alrededor del mundo. En Quito, miles de mujeres recorrieron este domingo las calles del centro de la capital para denunciar la violación de sus derechos bajo un estado patriarcal. Entre coros y consignas, las mujeres ecuatorianas estuvieron a favor del aborto, la equidad de género en el ámbito laboral y contra el feminicidio, además de conmemorar históricamente aquellas que hicieron historia. Por su parte, en Bogotá, las manifestaciones también mostraron el rechazo por el asesinato de una desmovilizada de las FARC. Activistas y políticas afirmaron que no deberían estar enterrando más mujeres, y menos aquellas quienes le apostaron a la paz. En Bogotá también se escucharon cánticos de unión y sororidad, y se unen junto a Ecuador al deseo de las mujeres latinoamericanas y del mundo de no tener que llorar a una más ni ser una menos.